La Fiscalía General de la República y la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil destruyeron droga que había sido incautada en 80 operaciones contra el narcotráfico, entre las que se encuentran cocaína, metanfetamina y marihuana, las cuales fueron quemadas en el predio de Changayo, en Ilopango, y estaban valoradas en más de 128 mil 700 dólares. Las incautaciones de las sustancias ilícitas se efectuaron en lugares de San Salvador, Santa Ana y Sonsonate. La destrucción de droga y de sustancias ilícitas ordinaria de la Unidad Especializada de Delitos de Narcotráfico y en total del peso de las evidencias de marihuana son 69 mil 821.4 gramos, de cocaína 1.384.74 gramos y de metanfetamina 449.56 gramos. Esto monetariamente estaríamos hablando de 128 mil 758.27 dólares, el valor de las sustancias ilícitas que se van a decir.